A mi lado está uno de los hermanos de este hombre asesinado. ¿Cuáles son las primeras impresiones que puede plantear a partir de lo que ha sucedido y lo que ha actuado la policía hasta ahora? Bueno, no, solamente fui convocado para esperar el resultado de las pruebas de Luminol y simplemente eso. Claro. Me imagino el estupor, la sorpresa. ¿Se ha podido plantear hasta ahora por qué han hecho lo que hicieron? No, sí, sí, claro, claro, sí, sí. Es una sorpresa tremenda, digamos. Una consternación bárbara, es increíble, digamos. ¿La relación entre Ricardo, Karen, Leonel, era una relación óptima? ¿Había problemas entre ellos? No, era una relación casi normal, digamos. Pudo haber alguna discusión de padre con hija, pero nada que lleve a esta locura, ¿no? No, no, no.